Soledad Música Quisiera verte una vez más, quisiera decirte la verdad Estoy enamorada de ti, sufro por ti, lloro por ti Quieres que me olvide de ti, son tantas noches que no dormí Si todo me recuerda a ti, no puedo más vivir así Sin ti, no puedo vivir Sin ti, no puedo vivir Sin ti, no puedo vivir Quisiera verte una vez más, quisiera decirte la verdad Estoy enamorada de ti, sufro por ti, lloro por ti Quieres que me olvide de ti, son tantas noches que no dormí Si todo me recuerda a ti, no puedo más vivir así Sin ti, no puedo vivir Sin ti, no puedo vivir Soledad, soledad No me hagas sufrir Yo lo amé, lo adoré Pero ella se fue Soledad, soledad No me hagas sufrir Soledad, soledad No me hagas mi vida Yo lo amé, lo adoré Pero ella se fue Soledad, soledad No me hagas sufrir Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Gracias.